Un uniformado del Ejército Nacional, identificado como Jair II Narváez Cordero, de 23 años, murió en un accidente de motocicleta registrado en el corregimiento San Isidro, del municipio de González Cesar. El siniestro dejó una persona herida que se desplazaba como acompañante. Una persona muerta y otra herida fue el saldo de un choque entre dos motocicletas registrado en el corregimiento de San Isidro, vereda del Chamizo, sudarrural del municipio de González Cesar. La víctima mortal del siniestro vial fue el militar del Ejército Jair II Narváez Cordero, de 23 años, natural de San Carlos, departamento de Córdoba. De la persona herida que viajaba como acompañante se desconoce la identidad, ya que fue trasladado por particulares al centro asistencial de la localidad. Sobre el accidente, se conoció que Narváez Cordero conducía una motocicleta FZ de placas DJZ 86G, color negro, la cual chocó de frente con un vehículo similar, se salió de la vía e impactó con un poste de energía quedando sin vida en el lugar de los hechos. Al sitio, acudió una comisión de la policía para inspeccionar el cadáver y su traslado a la morgue para la necropsia de rigor y sobre el herido se conoció que se encuentra en grave estado de salud en el hospital del municipio de González. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.